Si no, si tenemos ya como tres o cuatro días hay ahí de esa cloaca que está ahí reventada y le llamó un muchacho pero dicen que le han dicho que no, que las cuadrillas no tienen cuadrillas que solamente una cuadrilla hay y es demasiado, hasta una casa de esquina está el agua adentro Son muchas las personas afectadas Son muchas porque ellos mismos de esta iglesia también se les metió el agua Ahora los vecinos no son muy dados a la denuncia, tienen el problema pero no denuncian Vemos aquí ese problema Si, no pues ese problema si, cuando ya son otras cosas que no interesan pues de repente están denunciando Pero lo necesario que verdaderamente se mira palpante no lo quieren denunciar Ahora este mano, malos olores, además de eso pues hay viviendas que son afectadas que las aguas negras salen en el interior de su vivienda Si, no está viendo el montón de agua que está derramando Yo hasta miedo me va a pasar por esa agua porque es una mala enfermedad para los niños y todo ¿No han tenido respuesta por parte de las autoridades? No, no han venido, les han estado llamando y dicen que no, que las cuadrillas son una cuadrilla que tienen trabajando abajo, no sé ¿Cuántas viviendas son afectadas? Bueno, son como todas estas de la orilla porque esa agua es de donde era para abajo Y la de aquí de la mera esquina y la siguiente y de repente cuando se llena más coge para las de arriba también Aquí cuando vienen los miembros de la iglesia tienen problemas porque también se inunda la iglesia de aguas negras Bueno, de ahí reventó agua ayer de los dos lados de la iglesia Ahora hay muchas familias que están inundadas ya que esa agua negra les sale por los inodoros, por las cajas de registro y se inundan las viviendas Bueno, yo más que todo la casa es de la esquina pues ya reventó por dentro ya el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!